¿Cuál es la diferencia entre sol, luna y ascendente? Mientras que un sol en Sagitario está naturalmente conectado con la danza, con el flow y con el goce y el disfrute de la vida, un ascendente en Sagitario está aprendiendo a dejar atrás todo ese drama escorpiano y a conectarse de un modo completamente nuevo con la danza que implica estar vivos. Y una luna en Sagitario va a tender a recurrir a esas sensaciones de optimismo cuando se sienta insegura, lo cual también la convierte en una luna bastante negadora por momentos. Mientras que un sol en Capricornio naturalmente se hace cargo, es naturalmente responsable y radia esa estabilidad y esa seguridad, un ascendente en Capricornio está aprendiendo a tomar responsabilidades, a conectar con esa energía que suele ser más paterna, digamos. Mientras que una luna en Capricornio, si bien tiene un gran contacto con la responsabilidad, con el trabajo, lo hace también de forma como de refugio. Y así también mientras que un sol en Acuario es naturalmente creativo y naturalmente se le dan bien los grupos, un ascendente en Acuario está aprendiendo de toda esa energía grupal, aprendiendo a salir también de su especie de encierro autosuficiente, capricorniano, para entender que las cosas son mucho mejores si son en grupo. Y una luna en Acuario hace de esa impredecibilidad su zona de confort en algún sentido. Entonces cuando las cosas se pongan demasiado continuas, demasiado estables, empiezan a molestar un poco. Son esas lunas que de algún modo son bastante desapegadas. Y así también mientras que un sol en Pisces es naturalmente artístico, sensible, conectado con todos esos mundos de lo más sutil, que aunque no se pueda explicar, le dan color y vida a nuestra existencia, un ascendente en Pisces está recién empezando a conectar con toda esa cuestión tan sutil que nos conmueve tan profundamente, pero que a la vez es muy difícil de entregarse a ella porque nos lleva a los mundos donde el orden no es tan fácil, mundos caóticos. Y así también, en ese sentido, una luna en Pisces va a estar ligada, pero emocionalmente, como zona de confort, a todos estos mundos oníricos de fantasía, artísticos. Son lunas a las que les va a costar muchísimo abrir ese mundo emocional tan frágil y tan vulnerable y tan rico de emociones y de sentimientos que es. Recordá que esto es solo una simplificación de algo que es realmente muy complejo y que si querés aprenderlo en profundidad, te invito como siempre a mi carrera de astrología y coaching intensiva de 8 meses. Comenta carrera y te contamos todo al respecto. Nos vemos.